Música Duco tal son, pide ya, mi povduca, de sinela Tu si a mi n'ai suje, tu si a mi n'ai bari, sa de tu te falire, chucar tu te arna tiene Duco tal son, pide ya, mi povduca, de sinela Tu si a mi n'ai bomba, sa de tu te falire, tu te falire, tu te falire, tu te falire, chucar tu te falire Susi pera sabro, nació vele saco, teo beso domni, yo te voy a ir a su rojo Hay de motman, el laf tu, sa de tu te falire, chucar tu te falire Su si pera sabro, nació vele saco, teo beso domni, yo te voy a ir a su rojo Hay de motman, el laf tu, sa de tu te falire, chucar tu te falire Nació vele, chucar tu te falire, chucar tu te falire, chucar tu te falire Tu si a mi n'ai bari, sa de tu te falire Música 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 Música